lo siento no me gusta maltratar a los animales pero si los animales te atacan wey ni pedos hay que defenderse dame el palo dame el palo meramente te apesta la boca se está poniendo una revolcada con el palo como la ven digo con el perro vale que mujeres que mujer puta madre me equivoqué de botón sube 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 no mamen hay que admitir que se ven perguísimas las gráficas y me equivoqué de puto botón otra vez y casi me rompo la madre la neta la neta la gráfica se ve en poca madrid señores toque madrid verga peluda ves algo solo rocas nunca podría haber llegado hasta allí mierda te hemos partido Travis trae esos malditos perros me les escapé hasta la madre debatida de lodoway pero todo sea por escapar y hasta la madre debatida de lodoway tu turno tu turno ok tengo que hacer alguna magia negra con aiden que será wey que será uuuu ya sé tengo que poseer a este policía pero que ya sé que todo ahora si chicuela ahora tengo que ir con esos cabrones de seguro a mandarlos a la mierda ¿no? si así para arriba guapá juguete de celno ay papantla wey venga vaya Mike que diablos estás loco baja la maldita arma ya que rayos estás haciendo andale verguísima o sea era básicamente de una distracción con lo que estaba haciendo perfecto yo pensé que le iba a matar a los policías bum 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 vámonos master manejando una pinche moto gigante se ve tosquísima la niñita jajaja mierda tengo que seguir presionando el R2 genial se maman con este juego eh se la maman y lo digo más que nada porque la no chinguen es una película no es un juego es una película que estén en posición Iremos directo, ¿estás listo Aiden? A juego, vámonos, ¡pum! ¡Pum! ¡Vamos! Dale, dale campo de fuerza, venga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! Ándale. Finche morra violenta, güey. ¡No me imparen! ¡No me imparen! ¡Pum! ¡Block tango! ¡La perdimos! Repito, la perdimos. Fue a hacer Baker Town. Pasada de moto la chamaquita, ¿no? Con esos poderaxos mamalones que se avienta, güey. ¡Pokemadry! ¡Vamos! 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 A la madre, güey. Y todo por subirse a un tren de contrabando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡A la puta madre, güey! ¡Grupo 3! ¡En posición! Ni por asesinar personas te siguen tanto, ¿eh? ¡No mames! ¡Ja, ja! ¡La neta, güey! ¡Eso me va a obtener! ¡Encárgate de ellos, Aiden! ¡Ay, patrona! ¡Chingas a tu madre! ¡Vamos a poseer a este güey! ¡Ahorita los voy a agarrar con la pinche metralleta! ¡Tómala, cabrón! ¡Verga! ¡Me lo mataron, güey! ¡Jódanse! ¡Vamos a ver quién va a ser el otro desafortunado, güey! En ser brutalmente poseído por mí. ¿Pero este por qué me lo marca de rojo, güey? ¡Ah! ¡Ah, porque lo maté! ¡No lo poseí, güey! ¡Lo maté! ¡Jódanse, perras! ¡Ah, mira! ¡Acá hay otro soldado! ¡Acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Tú vas a ser de papi, baby! ¡A este sí! ¡Si me lo matan, voy a perder, güey! ¡Ay, no! ¡No me digas esa chingadera, güey! ¡Con qué finalidad hiciste esa gracia, chamaco! ¡Ah, mira! ¡Acá hay otro soldado que puedo... Antes de poseer a ese, vamos a matar a este, güey! Lo que no entiendo es por qué solamente puedo matar a algunos... Poseer a algunos... O sea, ¿por qué? ¿Por qué no a todos, pues? ¿Por qué no puedo poseerlos a todos o matarlos a todos? ¡No me quieres detenerlos! ¡Chingala una granada! ¡No se anduvo con mamadas este vato! ¡No quiero más! ¡Ardan, malditos, en las llamas del infierno! ¡Qué puerta, chingado! ¡Qué puerta! ¡Dios! ¿Cómo puede hacer eso? ¡Vamos! ¡No hay esa puerta, ya! ¡Qué puerta, perga! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya sé cuál! ¡Ahí está! ¡Tranquila! ¡Métete! ¡Meteos, bitch! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Y recontra! ¡Uf! ¡Ahí de atrás! ¡Tire una distribución! ¡Vuela los autos! ¡Haz algo, maldita ceja! ¡Ahí vamos a crear una distracción mientras tanto! ¡Necesitamos esfuerzo! ¡Está desplazando! ¡Quieres cuidarme! ¡Vuelve! ¡A ver, entre más lo deje cargado, más huele el auto! ¡No! ¡Nah! ¡Básicamente voló y guay, güey! ¡Puedes matar, mujer! ¡Vamos alguien, ayúdame! ¡Deja de presionarme, maldita! ¿Cómo? Ahí hace Hay que poseerlo, hay que poseerlo De haberlo sabido, wey Hay que darle vuelta a esta madre No, pero ahora sí que esto era reciente O sea, lo de poder Poder poseer al piloto del helicóptero No es algo viejo O sea, no podía hacerlo antes Eso es reciente pues de ahorita Que acabaron de activarme la opción Por así decirlo Dígales que me dejen en paz Porque la próxima vez Mataré a todos La puta creo que te entendieron, ¿no? Esta vieja hizo Creo que En daño son como 40 mil millones de dólares Que hizo la diabla, wey Explotó helicópteros Carros Wey Mató Soldados No, 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 no La chamaca hizo un real desvergue, wey La neta Hizo un real desvergue con su vida La chamaca hizo un real desvergue con su vida ¿Cómo chingados? No le va a decir Vamos a buscar algo que hacer Ya que la vieja esta pedorra Me está diciendo que haga algo Mi habitación Que se va a poner a jugar Barbie No mames